Partes de Ensenada están estrenando banquetas, aunque todas mal pintadas, pero las están estrenando. Y otras partes de Ensenada están estrenando socavón, como en esta. Aunque ya lleva algunos días, ¿verdad? Pero de todas maneras, ya sabes, si no pasa de una semana, no deja de ser nuevo. Y ese socavón tiene apenas, a pesar de que tenga mucha basura, mucha tierra y todo, tiene apenas cuatro días, de acuerdo con lo que nos han señalado. Así ya, bien formadito, como usted lo está viendo, todo colapsado, poniendo en peligro a la gente que circula por esta calle, por la Virgilio Uribe, aquí en la ciudad de Ensenada. Entonces, como le comento, estas son las cosas a las que les tienen que poner atención, por parte de las autoridades. No solamente al hecho de, uy, vamos a mejorar ciertas partes de la ciudad, no, es darle a todo, en realidad, a todo el polígono histórico de Ensenada. ¿Qué chiste tiene que tengas allá bien bonito, de aquel lado, por donde viene el carro rojo, y de pronto, pum, cuando van a su hotel, se encuentran con esto? ¿No tienen ningún chiste? ¿O se caen en esto? ¿Al rato qué? ¿El ayuntamiento tiene para pagar demandas de personas americanas por haberse caído en una de estas cosas? ¡Claro que no! Ahora, lejos de ver por el hecho de las demandas, es el tema de la seguridad. El tema de, como les comentaba, en la mañana, o más temprano, cuidar a las personas adultas mayores y a los niños. Aquí una persona de la tercera edad, un niño, al igual que hace rato, que uno de los primos en vivos que le hacía durante el día, pueden caerse, pero eso no lo ven. ¿Por qué? Porque lo que les interesa, es sacarse las fotitos, allá de aquel lado, en donde está lo bonito, en donde le invirtieron a los negocios de los compas, eso es lo importante para ellos. En lugar de andar poniéndole primer barato a las calles, hay que echarle ganas en esto. En lugar de andar gastando en tonterías, hay que gastar en lo importante, en acomodar las calles de Ensenada. Para que estén transitables, para la verdadera inclusión, para las personas en silla de ruedas, para las personas débiles visuales, para las personas ciegas. Para todos ellos, las calles de Ensenada y para los ancianos, deben estar 100% circulables. No es posible que tengamos calles que sean una trampa mortal para las personas con ciertas discapacidades, para personas que andan en silla de ruedas y para los adultos mayores. De verdad, es una lástima tener un municipio así y que el presidente municipal, a pesar de todas esas carencias, diga que somos un municipio de primer mundo. Pues yo no sé qué países de primer mundo conocerá él, pero de verdad, esto, esto es inadmisible. Para CNR Ensenada, Tashiro Malekin.